cómo sanar el dolor del alma cómo tomar o encontrar un camino que nos lleve hacia la felicidad o hacia la paz y así nos alejemos de las tristezas la depresión la ansiedad las preocupaciones o cualquier tipo de problema emocional que sea se atraviese en nuestro camino hoy quiero hablarte de algo muy especial y es encontrarle el sentido a las dificultades las cuales nosotros pasamos todos los días es muy probable que cuando nos encuentra cuando te has encontrado con una dificultad es muy probable que cuando nosotros nos encontremos con dificultades veamos lo peor de las dificultades la peor cara la cara negativa pero si te digo que las dificultades tienen una cara positiva probablemente te vas a decir esto que va a tener esto malo que me está pasando que va a tener algo positivo esto viene es hacerme sentir mal a destruirme esto trae sólo problemas y efectivamente si tú sólo ves la cara negativa de los problemas olvidándote de la cara positiva de los problemas no solamente las cosas no se van a solucionar sino que atraerás más problemas por eso para responder esta pregunta que nos trae hoy aquí cómo sanar el dolor del alma es muy importante hacerse la pregunta de cuál es el sentido de ese dolor en nuestra vida y cuál es el sentido de ese dolor en el alma en nuestra vida para qué viene no porque sino para qué viene ese dolor a tocar nuestro espíritu nuestro corazón que viene a enseñarnos es una pregunta que normalmente no nos hacemos pero en el momento en el que de una forma sincera comprometida y disciplinada nos hacemos esa pregunta las cosas empiezan a tener un color diferente al que normalmente tienen pasamos de la oscuridad a rayos de luz que finalmente nos dejan ver el color del mundo y es lo que hoy quiero contarte hoy quiero contarte así como como se titula este capítulo de terapia en nuestras terapias gratuitas de sanación emocional es buscarle el sentido el sentido a las cosas que parecen muy negativas y en el momento en el que buscamos el sentido nosotros lo encontramos todas las cosas que nos suceden tanto las buenas como las no tan buenas tienen un sentido un sentido que nos invita a a pensar diferente a hablar diferente a actuar diferente y es lo que hoy quiero hoy hoy siento que hoy siento una alegría muy especial en mi corazón porque sé que al finalizar este esta esta enseñanza vamos a tener tanta información valiosa que te vas a sentir extremadamente bien así que bueno muchas gracias por estar aquí bienvenido bienvenida a este canal de sanación emocional gratuito aquí en youtube donde todos los días respondemos esta pregunta cómo sanar el dolor del alma y de una forma no fácil porque eso sí sería una mentira completa pero sí disfrutando el proceso analizando quiénes somos que podemos lograr y todas esas cosas maravillosas que nosotros tenemos allí para que las cosas se den y de una forma muy especial quiero darte las gracias a estas que son las terapias gratuitas de sanación emocional donde todos los días vamos a hacer eso todos los días vamos a trabajar por por encontrar el camino hacia la paz y encontrar el camino hacia la felicidad estamos en este momento entonces en la terapia número el cap en el capítulo número 11 nivel número 2 vale ya teoría si estás aquí por primera vez ya te explico qué significa a las personas que ya me conocen y han regresado gracias infinitas por su confianza todos los días puesta en mí y gracias infinitas por volver y si tú estás aquí por primera vez bienvenido bienvenida a este espacio muy muy bonito donde todos los días con amor encontramos mucha respuesta mucho gusto mi nombre es sergio perea soy médico y terapeuta emocional un saludo y un abrazo desde colombia mi misión en el mundo es ayudarte a ti y a las personas que lo necesitan de manera muy cercana para sanar el dolor de emoción emocional que muchas veces se está robando la paz y bueno me llaman el doctor chocolate por si pronto no conocías mi trabajo completamente me llaman el doctor chocolate porque me colocó esta naricita rojita para llevar un mensaje de alegría a pacientes con cáncer en clínicas hospitales en mi país especialmente los niños nosotros somos la fundación doctor chocolate y aquí todos los días te voy a acompañar para responder esta pregunta cómo sanar el dolor del alma recuerda que si estás aquí por primera vez y desea recibir ayuda emocional gratuita todos los días mediante nuestro trabajo en nuestra misión te invito a dar clic aquí abajito en el botón rojo de suscribirse dale clic por favor en el botón rojo de suscribirse en este momento y luego al lado de ese botoncito va a salir una campanita el botoncito de la campanita de las notificaciones pueden dar clic allí y activan todas las notificaciones y de esa forma vamos a estar todos aquí trabajando de forma gratuita por nuestra sanación emocional hoy vamos a hablar acerca de buscar el sentido de buscarle el sentido a nuestros problemas de buscarle el sentido al dolor del alma a los retos por los cuales pasamos todos los días y bueno quédate hasta el final porque te aseguro que espero no equivocarme pero creo que se nota en mi cara la emoción por lo que voy a decir a continuación siento desde lo más profundo de mi ser que este va a ser una de las terapias más impactantes que vas a recibir y ya te voy a decir por qué bueno en este momento entonces estamos en el capítulo número 11 del nivel número 2 eso qué significa importante las terapias gratuitas van a estar organizadas por niveles en este momento que se está que tú estás viendo aquí estamos en el nivel número 2 capítulo 11 existe el nivel número 1 con todos los capítulos que están allí y te voy a dar una recomendación terapéutica si pregunta tú deseas desde lo más profundo de tu ser que sanar el dolor emocional que te está acompañando desde hace muchos años si la respuesta es sí entonces te voy a hacer otra pregunta tú ya hiciste todos los capítulos anteriores a este incluyendo todos los capítulos del nivel 2 y todos los capítulos del nivel 1 si la respuesta es sí vamos bien continúa viendo este vídeo si la respuesta es no te voy a sugerir con mucho cariño y mucho respeto para que por favor empieces las terapias desde el capítulo 1 nivel 1 o que continúes donde ibas porque así yo puedo garantizar que estás yendo por el camino adecuado y que vamos a llegar hacia la sanación emocional tú puedes ver este capítulo si puedes ver los siguientes pero si no lo ves los anteriores pues simplemente te vas a sentir muy bien hoy con lo que vas a aprender pero te va a hacer falta mucha información que ya hemos vivido anteriormente así que por favor si no has visto los anteriores capítulos que te faltan algunos por lo ven antes de este por favor sigue estos pasos paso 1 aquí abajito dice de eres sergio perea si ves bueno entonces tú puedes dar clic ahí donde dice de eres sergio perea y vas a entrar a mi canal de youtube y allí vas a encontrar en el inicio la lista de reproducción con todas las terapias que llevamos hasta este momento para que vayas y empieces desde el principio otra opción para tomar las terapias desde el principio es que aquí abajito en la descripción de este vídeo o en el comentario marcado también encuentras el enlace a toda la lista de reproducción está con todas las terapias y que son totalmente gratuitas para ti así que muchas gracias y continuamos entonces con este tema yo siento desde lo más profundo de mi corazón que este tema es demasiado importante y te lo voy a demostrar personalmente es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy y la técnica de sanación que vamos a hablar el día de hoy a mí personalmente es una de las que más me sirve y ya te voy a contar porque mira hace unos años cuando estaba en la crisis más fuerte de depresión y ansiedad llegó a mi vida un libro un libro de una de un autor muy importante víctor frank no sé si conozcas este autor por favor escribe en los comentarios conoces este autor escribe en los comentarios si o no si lo conoces bueno víctor frank fue un médico neurólogo y psiquiatra austriaco ahorita te vamos a contar un poco más acerca de del tipo de terapia que diseñó pero fue el fundador de la logoterapia qué es la logoterapia desde el punto de vista psicológico es una forma de análisis existencial centrada en la búsqueda del sentido sí para para este médico para este neurólogo y psiquiatra que ya ya falleció una de las partes importantes de la sanación emocional es buscarle el sentido a las dificultades por eso es que hoy vamos a hablar de esto por eso es que empecé a hablar de este tema víctor frank nació en viena en una familia judía y vivió en una época donde donde estaba marcadamente presente el ascenso del nazismo su carrera y su vida tomaron un giro drástico durante la segunda guerra mundial cuando él y su familia fueron deportados a campos de concentración nazi está está es un poquito de historia de la humanidad pero en conclusión que quiero que tengas en tu en tu mente que víctor frank un médico psiquiatra pasó o vivió la guerra en carne propia imagínate uno vivir la guerra en carne propia entonces durante un tiempo frank perdió a su esposa durante este tiempo que estuvieron en la guerra y cómo su vida cambió porque fueron deportados a campos de concentración nazi imagínate perdió a su esposa perdió a sus padres y perdió a su hermano y esta experiencia de pérdida de las personas que más amaba o que más amó es extremadamente fundamental para las teorías psicológicas que él diseñó entonces qué hizo víctor frank víctor frank no se declaró víctima sino que empezó a mirar y analizar la información y la realidad de una forma diferente observó que aquellos que encontraban un sentido o un propósito a sus vidas y a lo que estaba pasando incluso en las circunstancias más horribles y terribles porque será que es horrible perder a su esposa será que es horrible perder a tus padres a tus hermanos y entonces cuando yo a pesar de mis dificultades le busco un sentido a lo que estoy viviendo ya lo que quiero vivir incluso si son las circunstancias más horribles de la vida entonces cuando tú piensas eso tienes más posibilidad de sobrevivir y eso fue lo que vio víctor frank en los en los campos de guerra en ese momento después de la guerra víctor frank regresó a viena donde escribió su libro más famoso el hombre en busca del sentido donde relata sus experiencias en los campos donde explica sus teorías sobre la motivación humana y la búsqueda del sentido y así donde da un inicio bastante bonito a este tipo de terapia de sanación emocional que es la logoterapia que según frank es la fuerza que impulsa al ser humano a la búsqueda del sentido de sus problemas y al propósito en sus vidas porque decido y hablar acerca del sentido porque cuando yo leí este libro a mí me transformó la vida completamente y empecé a ver en las personas grandes o sea en las personas reconocidas y ahorita vamos para allá empecé a ver que cada persona reconocida en el mundo que ha logrado algo muy importante y que mucha gente admira detrás de cada esa de cada personita hay una historia de dolor bastante fuerte y ahorita vamos a tener ejemplo entonces víctor frank escribe un libro que se llama el hombre en busca del sentido no sé si toda lo hayas leído allá o conoces este título bueno te quiero contar si ya lo conoces comparte con nosotros también esta presencia en tu presencia aquí si no lo conoces te quiero contar que el hombre en busca del sentido de víctor frank es una obra profundamente conmómedo conmovedora y significativa prácticamente a mí me cambió la vida completamente en este libro el autor narra sus experiencias como psiquiatra y prisionero en los campos de concentración nazi durante la segunda guerra mundial es decir el hombre en busca del sentido no es que el señor víctor se haya inventado la historia no decidió escribir una historia narrando lo que vivió en carne propia a través de sus vivencias sus propias vivencias explora como la búsqueda del sentido de la vida en la búsqueda de responder por qué me pasan estas cosas a mí ayuda a las personas a sobrevivir a circunstancias a las circunstancias más feas y brutales imagínate es que no hay un dolor o por lo menos uno de los dolores más fuertes es el dolor de la pérdida de un ser querido de la muerte de un ser querido y fue su esposa sus padres y su hermano que se murieran en los campos de concentración nazi entonces así frank induce una una su teoría de la logoterapia que como te acabo de mencionar es un tipo de terapia de sanación emocional que sostiene que la motivación fundamental del ser humano es encontrar un significado profundo a su vida todas las personas tenemos un 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 motivo tenemos un sentido pero algunas lo han encontrado otros no entonces aquí se muestra como incluso en las situaciones más extremas de dolor y sufrimiento los individuos o los o las personas podemos encontrar un propósito y transformar una experiencia traumática en una oportunidad de crecimiento personal es de eso se trata la logoterapia ver que detrás de cada situación difícil tú puedes sacar de así no tengas fuerzas puedes sacar la motivación y encontrar el sentido de lo que te está pasando que es mi principal función aquí todos los días contigo que tú te des cuenta y responde a la pregunta bueno para que porque esto viene a mi vida que trae esto para enseñarme la obra de frank es un testimonio de las atrocidades del holocausto nazi como se tituló esa situación en ese momento como un mensaje de esperanza y resiliencia humana y recuerda que la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a las cosas difíciles este libro y la vida del doctor víctor frank nos enseña que a pesar de todo siempre podemos elegir nuestra actitud mira probablemente uno no puede elegir los problemas que le pasen o no le pasen pero uno si puede exigir la forma como reacciona ante sus problemas y ante sus dificultades nosotros podemos elegir nuestra actitud frente a los desafíos de la vida y buscar un sentido que nos guíe esto es lo que nos enseña vale ahora pues si esto está muy bonito si estas palabras son muy muy geniales pero ahora yo quisiera compartir contigo ejemplos de vida de grandes personas de personas maravillosas que tú las ves triunfar y una vez es uno a veces no sé si te ha pasado pero no por ejemplo ve a alguien triunfar un deportista un actor un cantante un líder y demás y uno dice a este le a uno bien uno no alcanza a imaginarse todas las cosas difíciles por las cuales esa persona tuvo que pasar para salir adelante sí o no uno piensa que a veces no de pronto le tocó fácil de pronto le regalaron los triunfos déjame decirte que no las personas que verdaderamente llegaron a la cima lo hicieron con esfuerzo y aquí te van algunos ejemplos te va a mostrar unos perfiles que probablemente conozcas y si no los conoces pues vamos a estar conversando acerca de esto entonces aquí te van unas historias de personas que pasaron por cosas muy difíciles y las convirtieron en cosas totalmente diferentes empecemos reconoces a esta personita bueno si la reconoces ya sabes que se llama nelson mandela si no si no lo conoces bueno nelson mandela es un luchador y un luchador contra el apartheid en suráfrica fue encarcelado durante 27 años imagínate uno estar en la cárcel durante 27 años debido a su liderazgo debido a enfrentarse algo diferente que hizo durante el momento en el que estuvo en la cárcel mandela se convirtió en un símbolo mundial de resistencia contra la opresión contra las injusticias y tras su liberación en el año de 1990 desempeñó un papel crucial en la transición de sudáfrica hacia un sistema democrático y multirracial en 1994 fue elegido primer presidente con piel con piel negrita de su áfrica demostrando un compromiso extraordinario con la reconciliación nacional y la paz como te quedó el ojo 27 años en la cárcel después de uno estar 27 años en la cárcel imagínate lo que puede suceder y apenas es un ejemplo vamos con el siguiente ejemplo conoces este maravilloso ser humano que está saliendo aquí en la foto bueno te quiero contar algo él es stephen hawking situación difícil creo que se nota muy bien en la foto verdad es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica o ela a los 21 años y es una enfermedad bastante es una condición bastante delicada hawking enfrentó una progresiva parálisis que es una de las consecuencias más graves de la esteros y la esclerosis perdón lateral amiotrófica que eventualmente lo dejó completamente inmóvil imagínate qué pasaría en tu vida si tú ya no pudieras mover ninguna parte de tu cuerpo cómo te sentirías qué harías tendría la tendría sentido vivir y mira lo que hizo a pesar de su condición y de expectativa de vida corta es decir desde la medicina en la ciencia no tenía muchas expectativas de vida muchos años por vivir hawking se convirtió en uno de los físicos teóricos más brillantes y conocidos del mundo su trabajo en la física teórica y la cosmología incluyendo estudios sobre agujeros negros y la teoría del big bang una breve historia del tiempo si tuvo un impacto profundo en su libro se llama así una breve historia del tiempo y todo ese trabajo se convirtió en un impacto extremadamente profundo para la humanidad especialmente para la física y las ciencias y su libro se convirtió en un best seller internacional es decir de los más vendidos en el mundo y no se movía vamos con la siguiente historia quién será esta hermosa señorita de unos ojos maravillosos bueno j k rowling rowling enfrentó una depresión severa vivió como madre soltera en una situación de pobreza y luchó contra los numerosos rechazos de editoriales porque escribía historias en ese momento pero la adversidad no impidió que escribiera harry potter alguna vez has escuchado hablar de harry potter y la saga una serie que se convirtió en fenómeno global vendiendo millones de copias y adaptándose a una exitosa serie de películas su historia personal de lucha y de triunfo sigue inspirando a muchos escritores y aprendedores alrededor del mundo y al principio nadie le hacía caso en sus escritos y pasó por depresión y por problemas familiares y lo logró cómo te quedó lo siguiente historia reconoces esta hermosa dama también bueno frida calo frida calo sufrió un grave accidente durante su juventud que la dejó con un dolor crónico que no pasaba y con problemas de salud durante toda su vida también vivió relaciones tumultuosas y desafíos emocionales muy fuertes que sentiría que siente una persona que tiene un accidente grave en la juventud y luego a partir de ahí tiene dolor durante toda su vida y problemas de salud y problemas de emocional sería para decir no ya me quiero morir y más sin embargo frida calo a través de su arte exploró temas de identidad de postcolonialismo de género y de clave y en la clase social mexicana sus autorretratos intensos y surrealistas la convirtieron en una figura icónica en el arte y la cultura y y también se la convirtió en una inspiración de movimientos feministas y derechos civiles y mira imagínate uno pasar por un accidente a temprana edad siguiente historia ludwig van beethoven beethoven comenzó a perder su audición en la etapa temprana de su carrera una tragedia devastadora para un compositor y un músico imagínate uno como músico y como compositor perder la audición y él se rindió no 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 a pesar de su sordera progresiva beethoven compuso algunas de las obras más importantes y revolucionarias de los últimos años de su vida incluyendo la novena sinfonía y su música sigue siendo fundamentalmente una par una pieza muy importante en el repertorio clásico musical y es aclamada su música por su complejidad emocional y técnica y era sordo siguiente historia qué bonita esta foto malala joseph sai malala activista pakistaní por la educación de las niñas luchaba por el derecho a la educación de las niñas fue atacada y gravemente herida por los talibanes a los 15 años debido a su actitud y trabajo de liderazgo atacada a los 15 años y gravemente herida sin embargo sobrevivió y ella no paró continuó su lucha convirtiéndose en una figura global que representa los derechos a la educación en el año 2014 fue galardonada por el premio nobel de paz convirtiéndose en la ganadora de este premio más joven de la historia uno a los 15 años si es atacado y herido puede quedar con secuelas muy graves emocionales sin embargo ella dijo no y no paró de seguir trabajando por los derechos a la educación de las personas es siguiente historia oprah winfrey oprah superó una infancia de pobreza extrema de abuso y de prejuicios raciales sin embargo se convirtió en una de las presentadoras de televisión más influyentes y exitosas creando un imperio mediático y filantrópico su historia es un ejemplo emblemático de superación personal y el éxito a pesar de la pobreza extrema a pesar del abuso y a pesar de la discriminación siguiente historia elon musk elon enfrentó muchos rechazos y fracasos en los primeros días de sus empresas incluyendo space x y tesla una de las empresas más importantes del mundo sin embargo a pesar de de enfrentar muchos problemas con sus empresas persistió y logró revolucionar la historia y la historia de la industria espacial y la de los vehículos eléctricos convirtiéndose en uno de los empleados de los empleados de los empresarios más influyentes y ricos del mundo a pesar de los problemas que tuvo que enfrentar y el rechazo siguiente historia me está gustando mucho esta terapia creo que es demasiado inspiradora ella es elen keller elen keller quedó sorda y ciega a una edad muy temprana debido a una enfermedad sordo y ciego podemos salir adelante con la ayuda de su instructora en su liban que él era aprendido a comunicarse convirtiéndose en una activista influyente por los derechos de las personas con discapacidades y una autora extremadamente respetada siguiente historia albert este este en enfrentó graves dificultades académicas en su juventud y lo trataban como bruto y encontró muchos desafíos al establecerse como físico y a pesar de que la gente lo llamaba que era bruto finalmente revolucionó la física con la teoría de la relatividad y ganó el premio nobel de física 1921 se convirtió en uno de los científicos más famosos de la historia siguiente historia alguien muy importante mar y curie curie luchó contra la discriminación de género en la ciencia y trabajo precaria es una de las más importantes y las primeras científicas del mundo descubrí descubrió el radio y el polonio y fue la primera persona en recibir dos premios nobel distintos premio nobel en física y premio no en el tengo que confesar de que me estoy aguantando las ganas de llorar porque porque estoy recordando todas las veces que estaba triste y leía estas historias y decía si ellos lo lograron yo porque no pero bueno seguimos avanzando él es louis samperini como prisionero de guerra en la segunda guerra mundial samperini sufrió torturas y condiciones inhumanas sin embargo sobrevivió y se convirtió en uno en la garganta disculpa si me emociono mucho es que esto es demasiado emocionante se convirtió en un inspirador y orador motivacional convirtiendo su historia de resistencia y de perdón de verdad mil disculpas si estoy muy sentimental siguiente historia qué linda la sonrisa de esta persona simón viles viles superó una infancia en hogares de acogida y reveló haber sufrido abusos por parte del equipo médico del equipo de gimnasia de eeuu una deportista se convirtió en una de las gimnastas más condecoradas de todos los tiempos rompiendo récords y abogando y defendiendo la la salud mental y la seguridad en el deporte me voy a poner a llorar aquí siguiente historia walt disney walt disney enfrentó varios fracasos comerciales y bancarrotas antes de encontrar el éxito creó un imperio de entretenimiento maravilloso mundo de disney no solamente para los niños sino también para los grandes dando vida a personajes icónicos y construyendo parques temáticos que dan alegría a muchas personas y transformaron la industria del entretenimiento siguiente historia una de las personas que más admiro en la vida no solamente como artista sino también como persona shakira cuando era pequeñita y quería cantar en el coro del colegio la rechazaban por el tipo de voz que tenía no encajaba en un coro convencional y le decían que no podía cantar porque cantaba como una cabra shakira es una de las artistas más reconocidas del mundo y por su fundación y el trabajo por la educación de los niños en situación de riesgo es una de los corazones más grandes que tiene esta tierra siguiente historia el doctor chocolate este médico y terapeuta emocional desde muy pequeño pasó por cosas muy difíciles le llevaron a conocer el dolor del alma muy cerca decidió estudiar para ser médico y ayudar a las personas a sanar las enfermedades pero a medida que fue creciendo se dio cuenta que tenía depresión y ansiedad hasta un punto en el que pensó quitarse la vida sin embargo se enfrentó a su dolor encontró el sentido estudió para ser psicoterapeuta y hoy ayuda a millones de personas alrededor del mundo de forma gratuita a superar su depresión y su ansiedad ya me puse muy sentimental gracias por haberme dado el permiso de colocarme aquí decidí colocar esta foto acá y de alguna u otra forma hacer referencia a mi misión en el mundo porque bueno quizás las otras personajes que te mencioné o ya no están en esta tierra o están muy lejos o no son accesibles pero si uno puede llegar al corazón de las personas es definitivamente con ejemplo y como te digo yo muchas veces le pregunté a Dios y a la vida porque me ponía a a enfrentar dificultades tan fuertes y era porque me estaba colocando en busca del sentido y sabes cuál es mi sentido mi sentido eres tú y todas las personas que lo necesitan por eso antes de continuar con el siguiente ejercicio y sé que probablemente haya lágrimas en tus ojos porque esto normalmente no ocurre yo tengo unas palabras para ti primero quiero quiero reconocer la fuerza y el coraje que has demostrado tener frente a tu dolor emocional por el coraje para estar aquí y buscarle sentido esta búsqueda es un viaje súper valioso y aunque a menudo es desafiante y parece difícil también es profundamente transformador ese dolor emocional que has tenido que sentir aunque difícil y a veces abrumador es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje profundos te lo acabo de mostrar con ejemplos lejanos o cercanos y al igual que una semilla que necesita romper su capa exterior para crecer nosotros también podemos usar nuestras experiencias dolorosas para desarrollarnos y fortalecernos es importante recordar que tu dolor no define quién eres eres mucho más que tus experiencias difíciles eres un ser complejo capaz de una gran resiliencia adaptación y cambio y aunque el dolor forma parte de tu historia también lo son tu coraje tu resistencia tu resiliencia y tu capacidad para buscar ayuda y sanar encontrar sentido en el dolor no significa minimizarlo ignorarlo o justificarlo más bien se trata de comprender que incluso en medio del sufrimiento podemos encontrar momentos de claridad de comprensión y de crecimiento podemos preguntarnos todos los días ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿cómo puedo ayudar ¿cómo puedo yo mismo ayudarme a entender mejor mi vida y al mundo que me rodea? ¿cómo puedo usar esta experiencia para crecer y ayudar a otros? a veces encontrarle el sentido al dolor implica aceptar algunas preguntas que no tienen respuesta inmediata o que son incómodas de realizar la aceptación no significa resignación sino un reconocimiento de la realidad tal y como es primer paso vital hacia la transformación al aceptar tus sentimientos les permite ser parte de ti sin dejarte abrumar de ellos recuerda que no estás solo ni sola en este proceso yo también pasé por lo mismo yo también me quería ir de este mundo hasta que un día Dios me recordó que tú estabas esperándome y yo estoy aquí para apoyarte al igual que pueden estar las personas que me necesiten compartir tus experiencias y tus sentimientos es extremadamente sanador a menudo al compartir todo lo que sentimos negativo de nuestras vidas descubrimos sabemos que no somos los únicos en nuestras luchas y esto puede ser una fuente o es una fuente de gran consuelo y conexión es fundamental cuidar de uno mismo en este proceso y también dejarse cuidar la autocompasión no es un acto de indulgencia sino es un acto de supervivencia te invito a nutrir tu cuerpo y tu mente tu espíritu a todos los días trabajar conmigo para encontrar actividades que te llenen de alegría y de paz ya sea a través del arte de la naturaleza la música la escritura la reflexión o cualquier cosa que te haga sentir vivo y conectado y nunca olvides ten paciencia la sanación es un viaje no es un destino habrá días buenos como días malos pero cada paso incluso los pequeños es un progreso celebrar pequeños triunfos es esencial estás en un camino de autodescubrimiento y renovación y cada experiencia por dolorosa que sea tiene potencial de enseñarte y de moldearte y de fortalecer así como yo lo pude comprender en mi propia vida este viaje es tuyo y es único confiemos en tu capacidad para atravesarlo y crecer a través de él yo estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino juntos podemos explorar y descubrir el significado y el propósito que se encuentra en este viaje hacia la sanación y el bienestar y agradezco a Dios profundamente el que me haya puesto a pasar por cosas tan difíciles porque entendí cuál era mi sentido y era acompañarte a ti y a las personas que no necesitaran por medio del dolor aprendí a conocerme a mí mismo y a conocer a los demás y colocarme en los zapatos de las demás personas así que yo estaré aquí todos los días y lo sabes con bonita energía sin ningún interés material solo el interés de que tú puedas encontrar el sentido y yo sé que lo vas a encontrar te pido disculpas si me pongo un poquito emocionado pero como te decía al principio siento que este es uno de los de los capítulos más importantes que podamos vivir juntos por el contenido y voy a estar muy feliz porque si ya no encontraste sus sentidos y ya no te estás respondiendo por qué tenías que pasar por dificultades estoy seguro que si continúas con disciplina haciendo estas terapias gratuitas en los próximos días vas a escribir un mensaje contando como muchos de los que escriben aquí que ya lo lograste y como dice una canción muy bonita que me encanta escuchar y si llegamos a llorar no va a ser por dolor va a ser por las bendiciones de Dios disculpas por ser un niño tan chillón aunque me estoy aguantando muchísimo porque estoy muy muy emocionado de este milagro que estamos recibiendo pero bueno gracias por estar aquí gracias por los comentarios gracias por darme la oportunidad todos los días de llegar a sus corazones y aquí estaremos dando la batalla todos los días soy Sergio Perea o el doctor chocolate médico y terapeuta emocional y qué bonito lo que estamos viviendo ahorita entonces vamos a ir al ejercicio número 12 que va a salir acá el ejercicio 12 te invito a que des click allí o en la descripción de este video buscas capítulo 2 perdón nivel 2 capítulo 12 y ahí continúas haciendo este ejercicio aplicando lo que acabamos de ver gracias por existir de nuevo mil disculpas por los ojitos llorosos casi lágrimas me tuvo que aguantar muchísimo pero es bonito sentir esto también entonces nos vemos ya mismo ah recuerda hay que limpiarte el humor si estás aquí por primera vez recuerda click aquí abajito en el botón rojo y suscribirse y luego tocas la campanita y activas toda la notificación gracias y si te sentiste bien en este en el próximo capítulo en el 12 aquí te vas a sentir muchísimo mejor vamos ya mismo al capítulo 12 que Dios te bendiga